Encuentros sobre ruedas Por la carretera ¿Cómo les va, aventureros? El destino nos sigue llevando y nosotros tan solo lo seguimos Paso a paso, pedal a pedal, vamos descubriendo, vamos encontrando, vamos llegando Dicen que siempre es importante volver a los lugares por los cuales uno pasó Para saber si el cariño es verdadero Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy Ollanta y Tambo, cuantas veces Ollanta Su gente, su historia, sus restos arqueológicos, su belleza natural Dan origen a una de las competencias de ciclismo más extremas del mundo Este es el Inca Avalanche 2013 Acompáñennos Competidores de diferentes partes del mundo De esos que vemos en muchos de los casos Tan solo en video Haciendo o logrando esos saltos de metros y metros de alto O subiendo al podio de los surfadores Nos referimos a Chris Van Dyne, a Aaron James, a Will White, a Cathy Holden, a Eric Porter, a Kike Genova, a Janne Wendel, a Alejandro Paz y muchos, pero muchos competidores más de nivel internacional Hoy es día de reconocimiento del circuito Veamos que pasa ¿Es tu primera vez en Perú? ¿Es tu primera vez en Perú? Sí, sí ¿Cómo ves el circuito del día de hoy, de la carrera? ¿Qué piensas sobre la carrera? Creo que es bueno, es divertido, es típico, técnico ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué piensas sobre esta carrera? Muchos caídas Muchos caídas Caídas, muchas caídas Oye, ¿Has participado en alguna otra oportunidad en un Avalanche? ¿Has participado en otra Avalanche? No, nunca ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez ¿Y siendo la primera vez uno siente... ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes sobre esta carrera? Estoy emocionado, un poco nervioso, pero... Nervioso, pero emocionado Muy emocionado ¿Y qué practicas dentro del ciclismo de montaña? ¿Cuál es tu modalidad? ¿Qué haces normalmente sobre montaña? ¿Has participado en el downhill? Ah, freeride En el rampage Ok, freeride Fierry Fierry, wow Hace el Red Bull Rampage también, ¿no? Oh, increíble ¿Has hecho el Rampage? Sí Hace el Rampage Lo he hecho el Rampage hace dos años Ah, lo he hecho el Rampage hace dos años Wow ¿Y cómo quedaste? ¿Qué puesto quedaste? ¿Cómo te haces? Um, I got 12th place en el final de la última vez Fue todo 12 en el final Wow, el final, ¿no? Wow, muy bueno, Willy Bueno, este es el Drop Este es uno de los más achorados Que tienes que emplear toda la técnica y caer perfecto, ¿no? Para no topear en la parte de abajo Si no haces eso Acá tienes una... Un corte, una adicional ¿No? Que igual hay una curva media complicada Y que tienes que saber en todos, ¿no? Para llegar a... Y continuar con el circuito ¿Qué tal, hermano? ¿Chequeando el Dropcito? No, ayer yo salí por aquí Wow ¿Por acá? Sí Wow No fue mi plan, pero... Wow Así había ¿Y cómo va el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo? Un poco doloroso, pero no roto ¿Pero no roto? No, no, para nada No roto Yo vivo para un otro día Ah, no, yo sé, yo sé ¡Bien! 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 Esta es una de las secciones Por las cuales van a pasar Los competidores del Link Avalanche No sé si ustedes vivizan Esta es una parte bastante fluida Una sección bastante fluida ¡Sigamos, sigamos! Como siempre con Alejandro Paz Ahora en el Inca Mega Avalanche O el Inca Avalanche Inca Avalanche ¿Qué tal, Peyton? Bien, bien, Cher Acá vacilándome Siempre venir a Cusco es bravazo Estar con toda la gente Ahora que han venido unos pros Este... No vino gente de Chile El campeón del año pasado Kiki Genova Que anda muy fuerte El campeón de Bolivia Yanis Wende Chris Van Dijn Que ha ganado también Hace tres años, creo Que ha ganado Y... Que ha ganado Y... Que ha ganado 2013 ¡Woo! Que ha ganado Dejale la vuelta Hoy día es el día de la carrera, ya la gente está cargando las bicicletas, algunos se están yendo en camionetas, otros se están yendo en el bus. Nosotros vamos a ir a registrar algunas tomas y hacer algunas entrevistas a los competidores y a la gente y al público en general. ¡Nos vemos amigos! Hola ¡Eh, ruso! Estamos aquí sobre los 4.650 metros en el Abra de Málaga, bueno con el apu Verónica, un apu tutelar que en estos momentos no lo podemos ver porque hay una neblina bastante densa, entre gofeales, aquí damos inicio al Inca Habanage 2013, una competencia realmente extrema. ¡Suscríbete al canal!